Y hace algunas semanas quedamos pendientes de dar continuidad a un tema muy relevante que es justamente los compradores, los tipos de compradores que tenemos pues tanto en tienda como en alguna industria y para eso nos acompaña Carlos Cajigas, muy buenos días, ¿cómo estás? Héctor, muy bien, ¿y tú? Muy buenos días. Muy bien, tenemos este pendiente, pero te vas a dar talleres, cursos, es complicada la agenda. No hay de otra, hay que seguirle en esto. Qué bueno que nos acompañas esta mañana y cuéntanos, a ver, perfiles de compradores. O sea, de repente llega gente con un cierto perfil psicológico especial que hay que atender. Sí, estos perfiles son como de necesidades. Entonces, vámonos a dos variables, necesidades prácticas y necesidades personales. Necesidades prácticas son, pues, requiere un celular o requiere un traje o requiere un pantalón. Es muy práctico, el cliente lo solicita, el comprador llega y se expresa. Pero aparte están las necesidades que son más personales, más humanas. Estas son más de emociones, de sentimientos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a qué necesidad tiene nuestro comprador. Vamos a encontrar compradores del día a día, porque hablamos, sí, efectivamente, en sesiones pasadas, pero eran compradores más empresarios, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar de estos compradores del día a día que llegan a comercios, establecimientos, y solicitan algo. Vamos a encontrar diferentes tipos, a ver con cuál se identifica nuestro auditorio. A ver, cuéntanos el primero. Entonces, tenemos, ejemplo, el comprador que es indeciso. Es un comprador que tiene una necesidad que es muy práctica, pero en su interior hay una serie de emociones que lo hacen que esté muy, muy indeciso. O sea, por ejemplo, quieren un traje y no saben de qué color o... Sí, o sea, tienen la necesidad del traje, pero ante tantas y tantas opciones que hay, pues, ellos llegan a sentirse así como que, no, híjole, no, mejor no, mejor me espero. Y entonces, bueno, son tremendos esos compradores. Y piden que se saca este, saca el otro, saca el otro y al final no se llevan nada. No se llevan nada o de repente regresa al otro día o tarda quizá una semana o un mes en tomar la decisión. ¿Qué hacer con este comprador? Bueno, este comprador tratar de hablar con términos de seguridad. Mire, este es el que para mí lo veo mejor para usted. Este es el que veo que está con su estilo, ¿no? Entonces, a este comprador lo que está esperando en su interior es la necesidad de sentirse seguro. Confirmarle alguna decisión. Sí, hay compradores que son distintos, son muy seguros. Son compradores decididos ya a comprar. Entonces, ellos llegan y dicen, este me lo llevo. A ellos no hay que hacer nada, levantar el pedido nada más. Adelante, pase usted a la caja y ahí le cobramos. Muy bien. Pero vamos a encontrar también en esta clasificación de compradores que está el comprador de tribu, de clan. Ese me encanta analizarlo porque es un comprador que según lo que compra esta tribu o el clan, el comprador compra. O sea, por las modas. Las modas o a veces hasta la familia. Ok. Compran un auto, entonces en la familia, ya sea el patriarca, la matriarca compra un auto y todos los demás de repente acaban comprando ese tipo de auto. Se preguntan, se cuestionan, se comentan, oye, ¿qué compraste tú? Y con base en esto, compran. Ok. Repítelo un poquito la decisión del pariente, por decir así, o del amigo. Sí, del que es como el líder. O sea, misma marca, por ejemplo, de celular. Exacto. Entonces, ah, sí, sí, sí. Sí, de repente se compra alguien en la familia un celular y como que los otros ya están pensando en cambiar. No me puedo quedar atrás. Sí, exacto. Ok. Pero tenemos también el comprador omnipotente. Ese comprador que todo lo puede. Entonces, su necesidad práctica puede ser un celular, pero su necesidad personal, más de emociones, de sentimientos, es de sentirse así, omnipotente. ¿Y eso cómo? ¿Cuál es el tipo? Te das cuenta hasta la forma, ¿no? Ok. De repente va él y quizá alguien atrás lo acompaña con una serie de bolsas. ¿Va ella? O atrás va quizá la persona que lo apoya en la condición. A lo mejor es ella y el marido atrás cargando bolsas, ¿no? Puede ser. Pero tiene una serie de comportamientos que son muy típicos, ¿no? También tenemos al comprador que ya es todo un patrón de conducta analizada a nivel mundial. Es este comprador compulsivo. Y hay un trastorno del comprador compulsivo que puede llegar a afectar hasta el 6% de la población. ¿A tantos? Sí, son personas que requieren, tienen más bien una necesidad práctica. Voy a comprar un teléfono. Pero al momento de manejar sus emociones, híjole, no solo hay dudas, hay sentimientos encontrados. De repente hay algo de impulsividad. Compran, compran, compran y después tienen un sentimiento así como de arrepentimiento. Y llegando quizá la tarde, después de todo un día de compras, van y regresan todo lo comprado. O sea, no quedan nunca satisfechos, pero siempre quieren más. Exactamente. Entonces, lo que podemos hacer es estar muy atentos a lo que serían las necesidades de nuestro comprador. Por un lado, necesidades prácticas te lo expresa el comprador. Quiere un teléfono, quiere un traje, quiere un pantalón. Ok, esas son necesidades prácticas. Pero atrás de las necesidades prácticas hay necesidades que son personales. Estas necesidades hablan del sentimiento, de las emociones. Y hoy vendemos a través de estas emociones y sentimientos. Ejemplo, la necesidad de sentirse importante. Entonces, hay que estar atento al comportamiento de este cliente. La necesidad de ser reconocido. La necesidad de sentirse confortable. Con sentido. Con sentido. Ejemplo, la necesidad de sentirse apreciado. Y entonces, en esta necesidad de sentirse apreciado, cuando tú haces como tus protocolos para atender al comprador, al final se le dice gracias por su compra. Porque la persona tiene la necesidad de sentirse apreciado. Pero hay muchas otras necesidades que tienen que ver más con emociones. Sentirse bienvenido, sentirse reconocido, identificado, confortable. Son sentimientos y son necesidades de los compradores que hoy podemos estar muy atentos y satisfacerlas y que queden totalmente satisfechos. Carlos, ¿qué sugieres para todos los que nos escuchan y que tienen que atender o que atienden justamente a la gente que llega a comprar a las tiendas? En general, ¿cómo entrenarse para poder atender a los diferentes perfiles? Sí, lo que yo sugiero es que estemos muy atentos no solo al momento de la venta, sino al comportamiento humano. ¿Cómo se comporta la persona? Ya que estamos ocho horas atendiendo a compradores, que nos convirtamos en especialistas de este comportamiento. Muy atentos a estas necesidades que están atrás de lo que expresa el cliente. Entonces, con base en estas necesidades, podemos crear nuestros protocolos y son sencillos. El protocolo es una serie de pasos para atender correctamente a dicho cliente. Y lograr una venta. Y cerrar la venta. Muy bien. Carlos, en Twitter, arroba carloscajigas. Así, ahí estamos. Con G. Con G las dos. Carlos Cajigas con G. Perfecto. Galitz, muchas gracias por acompañarnos hasta mañana.